Buenas tardes, compañeros y profesoras. Yo les voy a hablar un poco de Fray Bartolomé de las Casas, los dos textos, bueno, algunos de los dos textos de él. Uno es la brevísima relación de la Discusión de las Indias de 1552 y la Historia de las Indias de 1559. Bueno, Bartolomé de las Casas nace en Sevilla el 24 de agosto de 1484 y muere en Madrid el 17 de julio de 1566. Fue un fray dominico español, colonista, teólogo, obispo de Chiapas, México, filósofo, turista y apologista de los indios. Le fue tocado el título de protector de los indios por el campeonato de Cisneros. Esto más que todo por el papel tan importante que él juega durante el proceso de colonización. Él trata siempre de proteger a los indígenas contra las distintas adversidades o las ideas que trae a España. Lamentablemente, en muchos de sus intentos, él fracasa y se ve opacado por las ideas de la corona española. Bueno, una de sus características, como ya lo dije, fue defensor de los derechos de los indígenas, vivió en La Española, Santo Domingo, como ella y Guatemala. En su obra se refleja valores de denuncia social, tanto en la priorísima relación de la destrucción de las Indias como en la historia de las Indias. El tema principal siempre va a ser la denuncia, retratar, digámoslo así, como la idea de España, de crear una nueva España, digamos, se ve como destruida y es fracasada en muchos intentos, por la forma en que lo basa. Y retrata firmemente la corrupción que existía dentro de la corona española. En algún momento la idea inicial de colonizar no era destruir y al final lo que se logra era destruyendo cada uno de los lugares que se estaban colonizando. Se retiró de la orden dominica, pues en sus intentos de defensa por los derechos de los indígenas fueron rechazados y fracasaron posteriormente. Los indígenas, como todos sabemos, no tenían la misma percepción del mundo, los indígenas españoles. Los dominicos y los franciscanos en ese aspecto chocaban mucho porque los franciscanos todo lo arreglaban con montarlos, con quemarlos, mientras que los dominicos se dedicaban más a entender un poco cuál era el contexto en el que se desarrollaban los indígenas. Para el rey Bartolomé no era conveniente que un indígena solo por no aceptar al dios cristiano que damos tuviera que morir, mientras que para los franciscanos ya podría ser considerado como algo humano. En la buenísima relación de la destrucción de las ciencias, lo que plantea digamos es como todo el holocausto, todo el mal que pasa en los indígenas por culpa de la corona española. ¿Cómo mueren ellos? ¿Cuáles son las principales injusticias que se comentan? Como el intento de España por crear un nuevo lugar, un nuevo lugar conquista, se va fragmentando, digamos así, poco a poco en distintos problemas de destrucción. En este texto él retrata mucho diferentes problemas o posiciones que él tiene con Juan Gilles de Sepúlveda, porque para Juan Gilles de Sepúlveda todo se solucionaba con la guerra, mientras que para Pedro Arturo Meda las Casas era muy importante incluir la fe, y no tanto la que él plantea que para colonizar no es necesario destruirlo. Y en la historia de las ciencias igual, es un tema de denuncia, denuncia como los, tanto los, bueno, los muertos franciscanos y algunas otras órdenes religiosas, igual que la corona española, frente a la oposición que manifestaban los indígenas, la única forma de librarse de estos problemas es la muerte. Y retrata muy claramente, por ejemplo, cómo los quemaban, sino hacían lo que los, las órdenes, los frayos decían, cómo los, eh, la historia, un poco, poco, pero en un momento, ¿verdad? Descubrir ese otro lugar se fue convirtiendo en un, en un foco de, de tristeza y de desolación. Y bueno, eso sería prácticamente mejor. Gracias.